Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han preguntado cuándo voy a hacer la reseña de Joker con spoilers. Seguramente a principios del mes que viene, a principios de noviembre, cuando IMAX la baje de cartelera. Aunque todavía sigan cartel en algunos cines menores. Ese creo que es un plazo razonable. Vale, varios youtubers han estado videos reaccionando al trailer del episodio 9 de Star Wars. Y francamente a mí no me interesa en lo más mínimo. A ver, esta película es la continuación de Los Últimos Jedi. Yo supongo que los fans de la saga esperaban algún milagro de la naturaleza. Pero no tiene arreglo ya la trilogía de Disney. Estuve viendo una conferencia en TED Talks de Jerjer Abrams explicando cómo escribir un guión. Parecía un video de consejos terribles de escritura, pero sin la ironía. O sea, Abrams realmente cree que es buena idea lo que está diciendo. Ah, es increíble. Disney, a ver, Disney siempre tuvo bullshit ideológica desde Disney, desde Walt Disney. Siempre tuvo muchas de las características que personas mal informadas creen que son nuevas. Pero siempre tuvo gente talentosa. Lo que ha cambiado en los últimos años que ponen gente increíblemente estúpida, increíblemente mediocre a dirigir sus proyectos centrales. Entonces, esto es algo nuevo. Que pongan a idiotas como este tipo a ocupar el rol de George Lucas, a dirigir la trilogía de Star Wars. Eso es algo increíble. Cambiando de tema, me han preguntado qué opino de lo que está pasando en Chile. Me han preguntado qué opino de lo que está pasando en Barcelona. Me han preguntado qué opino de lo que está pasando en Oregon, Estados Unidos. A ver, es muy difícil conseguir información fiable acerca de lo que está ocurriendo ahora. Acerca de lo que está ocurriendo en este momento. Y prefiero no sumarme a la avalancha de tipo que dicen, Uh, esto es trending topic. Voy a subir un video diciendo, Miren, no sé de qué carajo se trata, pero mi opinión es importante. Prefiero no hablar de lo que no sé. Prefiero no hablar estando mal informado. La primera víctima en toda guerra es la verdad. Y sobre los hechos que están ocurriendo ahora, el 99% de lo que circula es información falsa. Es propaganda. Sé que hay un problema en Chile con el boleto estudiantil. Lo que siempre, siempre, es un tópico que siempre caldea demasiado los ánimos en proporción a su importancia real. ¿Por qué? Porque los afectados son todos, son mayormente adolescentes y jóvenes. Siempre genera un, para su verdadera importancia, genera un, una agitación desmesurada ese tópico. En todos los países, en todas las épocas, no estoy hablando del caso puntual de Chile, no estoy diciendo que esto sea algo desmesurado, o que estén equivocados, ni nada por el estilo. En Barcelona, los nacionalistas catalanes, sumados a otros grupos, están creando disturbios. En Oregon hay enfrentamientos entre grupos de ultraizquierda, con grupos que los medios llaman de ultraderecha. vayan a saber si lo son realmente, y al menos parte deben serlo realmente. Es todo lo que sé sobre el tema. Y realmente prefiero, prefiero hablar de algo que pasó en la Grecia Antigua, en el 430 a.C., pero de lo que estoy bien informado. Porque eso al oyente que está viendo mis videos en Chile, por ahí le sirve más, le hace un clic en la cabeza para entender la realidad de su país, que si no me pongo a hablar de lo que no sé, de lo que no conozco. Por ahí le es más útil eso. Entonces prefiero, primera prioridad, hablar de lo que conozco. Y, aunque no sea trending topic. Por ejemplo, cito este artículo sobre los disturbios en Chile. Esta rebelión, de entrada, elige un término favorable, se podrían haber usado numerosos sinónimos, que protagoniza la juventud y expresa un malestar social más profundo. Nota el pie, es curioso que considera la juventud un malestar. Interesante definición. Sigo. El gobierno respondió criminalizando, término ideológico 100%, y reprimiendo. Y dice Maldés, reprimiendo brutalmente. Que hay otro modo de reprimir, se puede reprimir, pero con buena onda. ¿Para qué aporta este adjetivo? Y la estrategia de la represión busca oponer a la población, a la protesta protagonizada por una vanguardia juvenil. O sea, si sos joven y de vanguardia, tenés que estar con las protestas. Esto es propaganda. Esto es 100% propaganda. No contiene cero información. Y este es el tipo de artículos que te ofrece Google como primeros resultados en cualquier tema de actualidad. La propaganda tapa por completo cualquier exposición real de los hechos. Y antes que estar informados por artículos como este, prefiero no hablar. Y lo mismo para el caso de Barcelona, para el caso de Oregon, y para el caso del centro de la Tierra. Espero con ansias tu video sobre las elecciones en Argentina. ¿Cuándo dije que iba a ser uno? Realmente, si no pasa algo muy extraño este domingo que no creo que pase, no, no es un tema del que pueda decir nada que no dije en el video que hice sobre la primera ronda electoral. Un pueblo tiene el derecho a suicidarse. Se habla de la... Se habla de la democracia como el derecho de los ciudadanos a elegir su... de las naciones a elegir su futuro. Bueno, ese derecho incluye el derecho a elegir no tener un futuro. El derecho a votar por la propia autodestrucción, que es lo que votó de modo totalmente consciente. Estos tipos tuvieron 12 años, no es que son charlatanes que salidos de la nada, que sedujeron con un discurso y nadie vio cómo eran en el gobierno. Estos tipos tuvieron 12 años, dejaron el país literalmente en la bancarrota. Cuando asume el gobierno de Macri no había un peso literalmente en las reservas nacionales. ¿Ok? ¿Argentina quiere desaparecer? Ok. Es su elección. Yo elijo no quedarme. Yo elijo no quedarme cuando eso ocurra. Es todo lo que tengo para decir del asunto. Si ocurre algo muy extraño este domingo lo voy a comentar. Pero si ocurre lo que parece que va a ocurrir realmente no tengo más nada que decir. A ver. Al día siguiente de las elecciones, al día siguiente de que las marionetas del parricida Máximo Kirchner ganaron las elecciones, el peso argentino en un día, al día siguiente, perdió un tercio de su valor. ¿Al qué le puedo decir al que eso no lo hace reaccionar? ¿Qué puedo decirle yo? Alguien que eso lo ve con ah que quien cree que puedo hacer algo que eso no haga me está atribuyendo un poder divino. no tengo nada que decir sobre el tema. Es todo lo que había para decir. No tiene sentido decir nada. Salvo lo que acabo de decir que es suicida en el sentido literal del término. Es muy probable que este domingo veamos el suicidio masivo de una nación. ¿Por qué califiqué? Estos varios comentarios me dijeron califiqué a los liberales de fascistas de Closet. ¿A qué me refiero? Bueno, precisamente a cosas como la paradoja de la tolerancia de Karl Popper que era el tópico de ese video en el canal principal. Los liberales aceptan en principio la libertad individual y las formas democráticas de gobierno pero en sus actos demuestra que le tienen muy poca fe. La paradoja de la tolerancia es un ejemplo. La tendencia a adoptar ideologías extremadamente pesimistas con la condición humana el transhumanismo el pacifismo el malthusianismo son otras. La tendencia a ver con simpatías ideologías identitarias como el feminismo el aborigenismo es otra y y sobre todo la tendencia a convertir en fetiches en ídolos a líderes totalitarios cuando esto le joden la vida a otras naciones o se la jodieron en el pasado y no a ellos ahora. Gandhi Ernesto Guevara el Dalai Lama Alejandro Magno y contando. Un buen ejemplo de esto lo tienen en la novela Contacto de Carl Sagan donde para imaginar la civilización superior de los alienígenas les atribuyó todas las características que rechazaba en la política humana en esta en esta sociedad superior en esta civilización más avanzada eran colonialistas militaristas homogéneos culturalmente tenían todo lo que rechazaba en en política humana y no como como algo mal visto que se yo como Starship Trooper donde claramente no hay ningún signo de aprobación por esos alienígenas que son cuasi insectos sino sino como bien esto miren que avanzado que están estos tipos que tienen todas estas características a eso me refiero en que todo liberal es un fascista de closet por último un tema tonto más de hecho en un video anterior en la reseña del Joker precisamente alguien lo vio después vio la película lo volví a ver y recién entonces se dio cuenta que tenía puesto un chaleco de lana arriba de una camiseta deportiva bueno tan mal no me quedaba si no lo notó la primera vez tengo un montón de estas camisetas en un hace un unos años atrás me había agarrado esa locura de de los atletas amateur que entrenan como compiten como si fueran profesionales salen a entrenar bajo la lluvia están obsesionados por bajar segundos de su tiempo después se me pasó hago deportes ahora para para mantenerme en forma como cualquier persona razonable y bueno resabio de eso me quedaron un montón de un montón de esta camiseta esta es de esta es de una media maratón esta es de una esta es de una heavy y por eso las uso para todo las meto con con cualquier ropa son las únicas camisetas que tengo prácticamente tema muy interesante este último pero bueno ya que me lo comentaron tenía que responder esto es todo nos estamos viendo hasta la próxima próxima